Muy buenas amigos, bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Eddie y hoy vamos a ver cómo podemos cambiar las luces antiniebla del Opel Astral, así que, dentro vídeo. Amigos, estamos camino a los mil suscriptores y un poco más del 60% de los que veis los vídeos no estéis suscritos, así que apreciaría mucho que desees al botón de suscribiros. Muchas gracias. Y amigos, os recuerdo que tenemos otros dos vídeos, un vídeo donde vemos cómo podemos cambiar las luces delanteras del coche, tanto las de cruce como las de posición y las largas, y otro vídeo donde podemos ver cómo cambiar todas las luces de la parte trasera, y eso lo voy a dejar en las tarjetitas de aquí arriba, ¿de acuerdo? Así que ahora sí que sí, comenzamos el vídeo. Si venimos por fuera para intentar cambiarlo, vemos que tenemos aquí un agujero, pero este agujero, al final del todo, lleva una llave ale. No se va a ver. Luego pongo una imagen por arriba para que lo veáis. Lo he intentado quitar, pero eso no hace nada, así que me he dado cuenta de que la solución debiera estar por debajo. Bueno amigos, en realidad es más fácil de lo que parece, yo diría que es la más fácil de todas las luces que podemos cambiar en este coche. Pero si es verdad que como no viene en el manual y nadie lo sabe, no sabemos cómo hacerlo, pero es muy sencillo, así que vamos a verlo. Así que si nos vamos por abajo, vemos que tenemos aquí una abertura. ¿Vale? Así de simple. Así que lo único que tenemos que hacer es desenroscar. ¿Vale? La rosca es esta. Lleva cuatro pestañas y cuando estén colocadas las cuatro pestañas, giramos y ya está sujeto. Así que para poder cambiarlas, debemos quitar los dos alambres que vemos ahí, van hacia afuera, igual que las luces cortas, y sacamos para afuera la bombilla. ¿Veis por ahí que hay un cable blanco? Y ese cable va conectado a ese otro cable blanco que vemos por ahí. Pues esta bombilla va junto con el cable blanco. Debemos sacar la bombilla y desconectar el cable blanco. Y luego la próxima bombilla que pongamos, sea como sea, debe ir conectado el cable blanco. Así que a la hora de comprarla, debéis saber que tiene que venir con un cable blanco o alguna conexión parecida que pueda entrar en la conexión aquí. Bueno, intento sacar el cable para que lo podáis ver. ¿Veis esta conexión del cable? Pues eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. Y ahora colocamos bien el cable, para que no se quede por fuera, y colocamos las patillas. Tener mucho cuidado a la hora de colocar esto, porque si no se pone bien, no se coloca bien, lo hemos perdido. Porque no hay nada por debajo que lo pueda sujetar. Vale, ya está. Comprobar que no se sale, y ya lo tenemos cambiado. Bueno amigos, lo único que ha faltado es sacar los alambres, pero no es nada muy complicado. Y desconectar la claviza, sacar la bombilla. Creo que aunque no lo haya hecho, vosotros lo podéis hacer sin problema. Y no lo he hecho porque no necesitaba cambiarla, y simplemente era un vídeo explicativo de cómo poder cambiar estas luces. Bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os sirva de ayuda y que os guste. Y ya sabéis cómo podéis cambiar las luces antiniebla. Así que por favor, suscribiros, ver los siguientes vídeos que os he comentado antes, por si también queréis saber cómo cambiar las luces delanteras y las traseras. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.